Doctora Ingrid, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Radio María de Colombia. Es un placer para mí, mil gracias por esta invitación. Muy querida doctora Ingrid, nosotros queremos durante esta semana invitar al pueblo colombiano a una reflexión de cara a las elecciones ya en su segunda vuelta y por eso queríamos pedir muy gentilmente su pensamiento de cómo debemos entrar en reflexión en un momento que es fundamental para la vida del país. Bueno, pues le agradezco la oportunidad, yo creo que este es un momento esencial, también pienso que es bastante dramático por lo que hemos visto en la última semana con toda la revelación de los petrovideos y esto nos tiene que llamar a una reflexión. Primero, que se han intentado manipularnos con lo que se llamó el fake news, con información falsa, con campañas de información y en esto han logrado reconfigurar el escenario político, ¿no? Porque a punta de mentiras, de trampas, de zancadillas, pues sacaron a unos candidatos de la palestra y quedó solamente uno, que es Rodolfo Hernández, frente a la campaña sucia de Gustavo Petro. Y yo creo que eso tiene que implicar para todos nosotros una gran reflexión. Primero, es decir, felicitarnos de que hay en segunda vuelta un candidato que llega sin ningún apoyo de las maquinarias de los partidos tradicionales, sin hacer pactos, sin hacer alianzas, sin hacer componendas de ninguna especie, sin prometer ningún puesto burocrático, sino simplemente diciéndole a los colombianos, yo voy a trabajar por ustedes, voy a atacar la corrupción y no les voy a mentir, no les voy a robar, no les voy a traicionar. Eso es otro talante. Yo creo que hoy tenemos que mirar qué es lo que queremos que Colombia sea. Si queremos que Colombia esté manejada por un grupo como un cartel de políticos cuestionados, vinculados con todos los desfalcos en los últimos años que han participado en todos los gobiernos, todos los gobiernos han estado ahí sacando recursos, repartiendo mermelada. Es decir, esa es la manera de hacer política de ese grupo, que es un establecimiento muy cuestionado, muy corrupto. Y por primera vez en Colombia alguien que sale del ruedo, que sale, obviamente lo han criticado de todas las maneras, una campaña de aprobación de prestigio horrenda, pero sigue ahí firme. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, es decir, dime con quién andas, te diré quién eres, muéstrame los frutos de tu árbol para saber qué árbol eres tú. Y aquí tenemos a una persona que sale de su alcaldía con 84% de aprobación versus otro alcalde que sale de su alcaldía prácticamente muy cuestionado judicialmente y adicionalmente con unos índices de aprobación muy bajos. Entonces, lo que se ha hecho en la vida, lo que se dice, cómo se hace campaña, con quién se rodea uno, esos son los elementos de juicio. Doctora Ingrid, usted ha pasado por momentos de gloria, por momentos de sufrimiento atroz. Siempre admiré su palabra en el Congreso de la República. Usted ha tenido ya la oportunidad de una reflexión serena después de tantas pruebas. Por eso quisiera pedir una palabra. ¿Cómo ve el país las causas de haber llegado a estos extremos? Y desde su filosofía de vida, desde su experiencia, ¿qué nos diría a los colombianos en esta semana? Bueno, yo creo que los colombianos están viviendo una situación dramática. Cuando uno está en las regiones, cuando uno habla con la gente, uno ve que los colombianos se sienten como en un túnel, donde hay mucha hambre, donde hay falta de empleo, donde no hay oportunidades. Y la sensación de fondo es que nos roban todo. Uno va, por ejemplo, a la costa. No hay agua, no hay electricidad, no hay carretera. Uno va al Chocó, totalmente incomunicados, en manos de los grupos armados de la delincuencia común, de las incidencias de las FARC, de los helenos. Uno va a Arauca y la situación es terrible, porque se sienten abandonados, uno va al bichada. No hay nada, salvo lo que han hecho los ciudadanos con las uñas. Y en el centro del país, en todo lo que es el área andina, también un sentimiento de vulnerabilidad, de polarización, donde la gente tiene miedo de decir lo que piensa, donde cuando alguien pone un afiche, pues es sujeto a que le quemen la casa, a que le tienen piedras. Es decir, una falta de tolerancia. Y nos han armado un cuento de que nos tenemos que odiar defendiendo a unos personajes que finalmente, pues, si ellos ganan, ganan ellos, pero no gana el pueblo, ganan ellos y sus amigos que se van a repartir todo, todo el país, los recursos de los colombianos. Entonces, esa es la reflexión que yo tengo. Estamos en un túnel. Colombia está sufriendo. Siete millones de colombianos con hambre. Niños que se mueren porque no les llegan los alimentos escolares porque se los roban. Es decir, realmente una situación muy crítica. Pero ¿qué nos queda? En este momento nos queda nuestra cédula. Es decir, tenemos en nuestro país, donde todo parece que se está descalabrando, nos queda el poder de usar nuestra cédula. Y mi cédula vale lo mismo que la suya, la de Duque, la del hombre más rico de Colombia y la mujer más pobre de Colombia. Nuestra cédula nos iguala a todos. Y esa cédula es la que puede cambiar el destino de cada uno de nosotros. y no nos podemos equivocar. Entonces, yo veo que con esa cédula sí hay luz al final del túnel. Hay la posibilidad de que lo debemos salir de este secuestro de la corrupción, esta pesadilla donde llevamos viviendo 60 años. Para decirle a Colombia, bueno, nosotros los ciudadanos, sin que nadie nos falle, sin que nos digan, sin que nos den orden, sin que nos manipulen, vamos a las urnas y vamos a cambiar el destino de Colombia. Esa es la luz que yo veo al final del fútbol. La posibilidad de que los colombianos nos unamos contra el odio, contra la manipulación, contra la mentira. Que saquemos adelante nuestro país. Doctora Ingrid. Esa es una inmensa oportunidad. ¿Usted cómo aprecia la probidad, la limpieza de los comicios que vamos a tener este fin de semana? ¿Hay peligros de manipulación, de alteración del voto? Bueno, esta es una pregunta complicada, obvio, porque es que en las elecciones del 13 de marzo las legislativas aparecieron un millón y medio de votos del cubilete. No sabemos de dónde. Se los dieron a los unos, a los otros, los repartieron, cambiaron la conformación del Congreso, amañaron al Congreso. Y obviamente pues hubo fraude. Y por más de que digan que no hubo, sí hubo y todos lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en estas elecciones? Primero yo creo que, ya lo sabemos, hay gente comprando votos, hay mucha plata por ahí rondando comprando cualquier cantidad de votos. Yo creo que la registraduría tiene que dar garantías y que si hay fraude no sea dentro de la registraduría. Eso es lo primero. Y yo creo que en eso, bueno, lo que podemos es clamar por estas garantías. Ahora, hay que decir que en la primera vuelta se dio un escrutinio bastante, es decir, confiable, en el cual vimos resultados que no extrañaron. Hay quienes dicen que eso también estuvo manipulado, pero no hay pruebas de que realmente cambiaron el programa de ordenador. Lo único es que no ha habido una auditoría de ese programa de ordenador. Entonces, ahí tenemos un punto sobre el cual tendremos que estar vigilantes. El otro es llamar a los colombianos a ir a ser testigos electorales. Muy, muy importante que nos movilicemos, que nos resistemos, que sean los testigos electorales. Tercero, es decir, bueno, es muy probable, lo sabemos, que va a haber un intento de fraude. Obviamente están tratando de comprar un millón y medio votos, dos millones. La única manera de contrarrestar ese fraude es con el voto masivo de los colombianos. Entonces, fíjense que hay una estrategia de decir colombianos voten en blanco. Entonces, ¿cómo votan en blanco? Ponen dudas sobre Rodolfo Hernández y necesitan a la gente a quedarse en la casa, a decir, entre el uno y el otro me quedo con nada, prefiero votar en blanco. Este voto en blanco es lo que va a permitir el fraude. Los colombianos tenemos que salir a votar masivamente, o por el uno o por el otro. Obviamente, yo quisiera que votaran por Rodolfo Hernández, porque es la persona que nos va a sacar de esta corrupción. Pero, por favor, evitar el voto en blanco. Ciertamente. Y bueno, esta es una radio confesional, es una radio católica. No creo, doctora Ingrid, quizás saliéndome un poquito del contexto, que hay que hacer toda una labor espiritual como parte también del cambio social. Es decir, aquí el discurso de Dios no lo he escuchado en los candidatos, o muy poco. Y parece algo totalmente marginal, cuando me parece que el ser humano, precisamente al carecer de estos principios espirituales, se define de una manera muy pobre a la hora de pensar en la suerte de Colombia. ¿Cuál es su opinión? Sí, estoy de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Para mí mi jefe político es Jesús. Es decir, ese es mi jefe. Yo quisiera que... Este también fue el jefe de los demás políticos en Colombia. Eso nos limpiaría mucho la política. Pero yo creo que en este momento sí hay una partición muy clara. Hay un pacto con el diablo. Hay gente que se va a hacer negociaciones en la picota, que habla con los extraditables para ofrecerles la no extradición, la cambio que voten por ellos. Plata que llega de no sabemos dónde, que están comprando de todo. Y por el otro lado, una campaña austera donde los ciudadanos son los que financian su camiseta o su pancarta de cara al país. Yo creo que ahí es lo que tenemos que ver. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No tanto si hablan de Él como uno quisiera. Obviamente yo quisiera y muchos quisiéramos. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? Y eso me lleva a una reflexión. En días pasados, antes de la primera vuelta, Rodolfo Hernández tuvo una salida de tono muy muy fuerte. Habló de la Virgen María. Para aquellos que somos católicos, eso nos sirvió porque fue una salida de tono. Obviamente, sin mala intención, él quería hablar de que podían entrar a la campaña de él, buenos y malos, pero que él no iba a hacer ningún compromiso con nadie, sino que simplemente iba a cumplir a los colombianos. Pero la manera como lo formuló fue hiriente para los que somos creyentes. En el día de ayer, él sacó un comunicado, que si quieren les puedo leer, en que en realidad él pide perdón de una manera muy muy bonita. Él dice lo siguiente, me equivoqué y pido perdón a quienes se han sentido heridos por algunas palabras que he usado, como no sé, pido perdón con profunda humildad a Dios, a la Virgen y a todos quienes sienten que son Dios y la Virgen quienes tienen nuestras vidas. Es decir, yo creo que una de las cosas que tenemos que mirar también en nuestros gobernantes es la capacidad del arrepentimiento. Eso es muy muy importante. Si la vanidad, el ego nos lleva a no ser capaz de retroceder cuando cometemos un error, pues no somos buenos líderes, porque tenemos que dar ejemplo, no solamente con nuestras palabras, con nuestra voz, sino también con nuestra actitud y con nuestras obras. Entonces, para mí, la Virgen, Jesús, son nuestros aliados. Yo estoy segura que la Santísima Virgen María, es que Colombia se llena de luz y yo creo que en este momento a todos los creyentes, pues tenemos que estar orando. Ora el que Jesús, Dios que no sea nuestro Dios, Jesús, que sea la voluntad de Dios, que podamos sintonizarnos con nuestras afecciones individuales, con la voluntad de Dios, en especial el 19 de junio. Doctora Ingrid, yo no puedo dejar pasar el momento sin rendir homenaje al doctor Gabriel Betancourt, su padre. Tuve oportunidad de conocerlo. Un hombre íntegro, ministro de educación, orante. No sé si es una infidencia, doctora, ¿es verdad que usted se ha dedicado al estudio de la teología últimamente? Sí. Sí, sí, sí. Interesante. No sé, yo sé que estamos apremiados por el tiempo y usted ha sido muy gentil con nosotros, pero quisiera arrancarle como una cierta promesa para que en un momento de calma podamos hacer una crónica mucho más amplia en nuestra radio, en Radio María de Colombia. ¿Sería? ¿Sería posible? Me encantaría, la verdad. Me encantaría, por ejemplo, que habláramos de ese hombre extraordinario, Gabriel Betancourt, que tuve la, sí, la fortuna de que fuera mi papá. Sí. Sí. Un gran sabio. Sí, exacto. Bueno, y conocí a un niño que, pues ya es un hombre, que llamaba a su madre, mamá Yolanda. También ella realizó gestas de ayuda a los niños huérfanos. Son cosas de las que tendríamos que hablar con mucho más tiempo, doctora Ingrid, si usted nos lo permite. Sí, en su fundación del albergue, sí dice que la fundación, es decir, ellos dos han dejado en el país, una impronta muy hermosa. Mi papá, como ministro de Educación, creó el ICETEX, creó los INEM, el ESAP, con Cultura, con Ciencias, con Deportes. Hoy en día algunos existen, otros no, pero digamos que todo ese andamia institucional de apoyo a que los colombianos menos favorecidos tuvieran acceso a la cultura y a la educación. Esa fue una obra extraordinaria. Y por el lado de mi mamá, esa fundación, que ella comienza cuando tiene dieciocho años, que hoy sigue viva, albergando niños abandonados, niños con problemas en la familia, y que siguen llegando a nuestros albergues a buscar calor familiar, protección. Y todo el apoyo de ella también hizo en el Congreso, y fue la que hizo el código al menor, fue también la que impulsó el ICDF, que fue una idea de ella, el Instituto de Inestar Familiar, en fin, muchas cosas. Y sí, qué bueno que podamos hablar de las cosas buenas también que se han hecho. Claro. Doctora Ingrid, honestamente me encantaba escucharla en el Senado de la República por su verticalidad. Tal vez usted tendría que ser en este momento la que expresara esta juventud rebelde, auténticamente rebelde, frente a la necesidad de un cambio que de todas maneras es imperiosa en Colombia. Muchísimas gracias, doctora Ingrid, por su gentileza. Gracias. Pues un gran abrazo a usted, a todos sus oyentes, a todos los colombianos que tienen ese corazón sintonizado con ella arriba. Bueno, esperemos que estemos a la altura todos, ¿no? Y que podamos cumplir con sus designios. Un gran, gran abrazo a todos. Gracias, doctora Ingrid, muy amable por estar con nosotros.